Música Turiel Pérez, 25 de junio de 2018, 6 y 29 el CDEFU Teoria Azules de San Luis busca nuevos talentos, los conjuntos dirigidos por el profesor Antonio Loría de Regil han lanzado su llamado para que chicas que gusten de la práctica del fútbol acudan a probarse de cara a futuros torneos. La cita será los próximos 27 y 28 de junio en punto de las 4 de la tarde en la Unidad Deportiva Infantil del Parque Tangamanga 1, visorias que contemplarán a jugadoras nacidas de 1999 a 2005. Se pide a las jugadoras interesadas presentarse con 30 minutos de anticipación, aquí la información.